Un informe sobre la vida en el Palacio de Versailles. Así que hablemos, ¿no? Haremos aquel palacio que fue construido en un lugar que primero había descubierto Enrique IV, mientras casaba, después Luis XIII, su hijo, hizo una clase de reforma, y después la primitiva mansión fue totalmente, no ya remodelada, sino... destruida probablemente, y arriba se construyó algo que no tenía nada que ver, que es esta enorme construcción que es Versailles. Bueno, hablaremos hoy de la etiqueta de Versailles, de cómo todos los reyes que allí vivieron, que fueron tres nada más, los XIV, los XV y los XVI, observaron, o hicieron observar, costumbres y reglamentos muy precisos, y de tal manera adamantinos, que la transgresión de esas reglas de etiqueta provocaba verdaderos escándalos, ¿no? En toda Francia se comentaba cada una de aquellas transgresiones, y también las extravagancias de aquel palacio, en cuyas dependencias vivían, un poco amontonadas, 4.000 personas. También hemos dicho, también nos hemos olvidado de decir, en realidad, todas aquellas normas de etiqueta impuestas, en realidad, por los XIV, no eran un capricho, sino que eran un inteligente modo que tenía el rey de imponerse a los varones, a los nobles, de prevalecer sobre los nobles. Crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla, y desviar la atención en ese solo sentido. Puede decirse que en la época de Luis XIV, los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de las reglas cortesanas del palacio. Y, preocupados como estaban por esas minucias, su poder fue decreciendo. El poder real aumentó, gracias a la preocupación que los varones tenían, no por el peso relativo del poder real y del poder de la nobleza, sino por el cumplimiento estricto de las normas que se habían puesto de moda. Los alojamientos en Versailles eran siempre escasos. Claro, hemos dicho que vivían 4.000 personas en aquel palacio, un palacio grande, desde luego, pero estaban todos como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban en otra cosa que en sacar el mejor partido de las estrechas, ya que no humildes, locaciones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado, y quedar fuera era considerado como la peor de las desgracias que le podían suceder a un noble de aquel entonces. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Serain, Luis XIV dijo, Ese hombre no dispondrá de alojamiento en Versailles mientras yo viva. Y Saint-Serain desapareció, quiero decir, se suicidó. Se suicidó solamente por no tener un apartamento en Versailles. Había duelos, disputas, litigios, nada más que para conseguir una pieza en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour se quejó ante el rey por tener que subir dos escaleras para visitarlo. La Pompadour, como sabemos, era amante del rey. Vive ahí, en el palacio también, y por eso es que tenía que subir dos pisos para hacerse amar por el rey. Pero en Versailles había un ascensor, un primitivo ascensor a cuerda, que cuatro hombres accionaban manualmente. Es decir, que había cuatro tipos, no había máquina ni nada. Vos subías, apretabas el botón, o gritabas nomás arriba, o arribeño, no sé qué, y los cuatro tipos que estaban ahí tiraban de la soga y te subían o te bajaban, no sé. El rey nunca subía en ese ascensor, lo bien que hacía. Tampoco permitía que lo hicieran sus queridas, porque calculaba que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas la soltaran en pleno recorrido, y adiós mi plata. En cuanto a la moda, Versailles consagraba el criterio a seguir. A comienzos del reinado de Luis XIV, estaban de moda, por ejemplo, las calzas y los jubones, que eran las prendas preferidas por los caballeros. Los excesos de adornos señalaban riqueza, y entonces todo el mundo se adornaba. El propio Moller se burló de aquellos cortesanos. Leo al amigo Jean-Baptiste. Allí están esos marqueses que se visten en lugar de calzas, con un guardarropa tan extenso que puede cubrir el tiempo desde la creación hasta el juicio final. Los zapatos eran tan enormes y tan aparatosos y tan adornados que obligaban a caminar con la ramba abierta muy lentamente para no caerse. Incluso se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no servía más que para resolver los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces andaba el tipo ahí con el bastón, caminando con pasitos cortos, las patas muy abiertas, y apoyándose en el bastón. Y ese modo de andar, ese modo de caminar, estaba de moda. Hemos dicho el otro día, que en aquel entonces, sí, en realidad, muchas épocas, se han puesto de moda formas de caminar, caminar, arrastrando los pies, caminando de puntillas, ladeándose para la derecha, en fin. Este, en lo referente a las pelucas, hay que decir que eran muy pesadas. Todo el mundo usaba pelucas en ese tiempo. Pesaba más o menos un kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, muchos cortesanos se hacían rasurar el marote. Bien. Allá por 1670, Luis XIV estaba muy gordo. Y por tal motivo, vestía ropas muy holgadas, para disimular un poco el estómago que tenía. Tenía en Luis XIV un estómago muy grande, y cuando se le hizo la autopsia, se comprobó que era dos veces más grande que el de una persona cual hombre. Bueno, para disimular aquella circunstancia, Luis XIV se vestía con esos sacos amplios, qué sé yo, y calcule, estaba lleno de alcahuetes el palacio, todos empezaron a vestirse igual que el rey, incluso los más blancos, ¿no? Andaban con estos nuevos sacos que eran anchos, largos, se enredaban por todos los picaportes, en fin. En cuanto a las damas, la verdad es que las modas las imponían las queridas reales, las amantes del rey, y no la reina. En Versace, una dama de las altas esferas, no podía dejar de usar tres faldas, tres polleras. Era de rigurosa etiqueta usar tres polleras. La primera, quiero decir, la de arriba, la que uno ve, ¿no? La primera que uno quita, se conocía como la modesta. Me voy a sacar la modesta, decían las meninas. La modesta estaba generalmente ornamentada con muchas cintas. La segunda, la que estaba debajo, era la tramposa. Debajo de la modesta estaba la tramposa. Y la tercera, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta. O sea que venían la modesta, la tramposa y la secreta. Estoy tentado de hacer un chiste que podría terminar con mi carrera. La borborística. Hablando de la cuarta. Cada una de estas prendas tenía una combinación distinta en su atadura, de modo que sólo los maridos y los ayudantes de cámara pudieran conocerla. Así que, bueno, algunas venían con botones, otras con un cierre, la otra con un pasamano, yo qué sé. Último detalle respecto a la moda. En una oportunidad, una amante del rey Luis XIV, Madame de Fontel, se quitó parte de la puntilla de su encaje y ató su pelo levantándolo sobre su cabeza. Le quedó un peinado alto, a Luis le gustó mucho y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse a la Fontel. Pocas pudieron porque lo primero fue una deliciosa improvisación y después ya todo era una cosa llena de construcciones complicadas. Trataban de hacer el peinado lo más alto posible. Y para lograrlo usaban alambre, metal, alambre, palitoques, construcciones altísimas y el rey empezó a detestar aquella moda porque no le gustaban los rulos pegoteados. Claro, imagínese, hacían el armazón y después pegaban el pelo. Un enchastre, goma arábiga, no sé qué le pondría, un grudo, lo que sea. Andaban además agachándose en todas las puertas y la cabeza de las mujeres según dijo Edgar quedaba más o menos en el centro del cuerpo tan alto que eran los peinados. Hablemos de la cocina astronautica. La cocina en Versalles era una complicación. Los tres Luises que vivieron en Versalles se encargaron personalmente de administrar la huerta del palacio. Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre, melones en junio y arvejas en maso. Fueron necesarios siete años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. O sea que el rey andaba mucho en la quinta, ahí medio agachado mirando las arvejas. Trabajando ahí. Yo pelaba arvejas con el arvejo. La arveja no viene en lata. No, no. Viene en una chaucha. andá pelándola. El caso es que Luis XIV comía mucho como se ha dicho como del OSS y le gustaban las arvejas y el huevo duro. Y la arveja hincha mucho. Cuenta la marquesa de Cévinier que cuando llegaba el tiempo de las arvejas el rey no resistía el placer de satisfacer su boda. Devoraba tantos platos de arveja que al otro día caía enfermo. Empachaba con arvejas. Con arvejas. Y con huevo duro imagínese. Qué lindo revuelto. Sí. Dice que el furor por comer arvejas continuaba la madrugada y la reina o sus amantes encontraban siempre alguna arveja en la cama. Se llevaba arvejas a la cama Luis XIV para comer y se le caían algunas naturalmente. Y la reina decía ¿qué es esto? Y él le decía una arveja mi amor. Y se la comía. Y se la comía desde luego. Para acordar. También de todas las frutas le gustaba la pera. En la quinta tenía 300 variedades de peras. Cada una de ellas bautizadas por el rey con un nombre diferente. Miren que el tiempo de Francia. También cultivaba bergamotas rayadas. No rayadas con rayador. No rayadas con helia como decía aquí. Sino rayadas con griega. Bergamotas rayadas y sandías o melones. También naranjas de Grecia que el rey le daba a las damas porque decía que las naranjas de Grecia le ponían a las damas los labios más rojos. Y es verdad pero es la cáscara de la naranja la que te pone los labios colorados. Si va andas chupando mucha naranja te sale en boquillas te paspas todo. Sí, sí. Te ponen rojo pero feo las labias. Eran muy lindas claro. No, no. Bueno hablemos de las fiestas en Versace eran fabulosas. Allí empezaron a utilizarse los fuegos artificiales. En Occidente porque imagino que en la China tirarían cohetes mucho antes que aquí. Ya Marco Polo cuenta que el emperador de la China para agasajarlo hizo que algunos cortesanos tiraran unos cohetes. Y se tiran sí algunos cohetes aquí para para este amigo que ha llegado de Occidente. Para el señor Polo y su tío. Bueno había muchas fiestas de disfraces en Versace no en la China. Habían bailes de máscaras gran muchedumbre en los mailongos calculo si había gente en todas partes en las galerías bailaban ahí en una galería que hay. En realidad para entrar era suficiente con presentarse con una máscara y dar el nombre pero si vos venías enmascarado y decías soy el príncipe de Condé por ejemplo y bueno ¿quién te iba a decir que no? No te iban a sacar la máscara porque vos te podías enojar. En una oportunidad Luis XV apareció con seis amigos a esta fiesta todos disfrazados de árbol. Es un lindo disfraz. Ah, muy lindo. Sí, sí. O sea que eran como ellos los seis eran como un pequeño bosquecito. Ahora nadie sabía cuál de los seis era el rey. Y el rey hacía eso a propósito porque si había un atentado imagínense no sabían a quién matar tenían que matar a los seis. No sabían a qué árbol tal a los criminales. Bueno sin embargo las costumbres de Versace se vinieron abajo con Luis XVI y María Antonieta. Primero por la crisis que vivía Francia y segundo porque realmente el rey Luis XVI era un tipo muy sencillo no le gustaban estas cosas era tímido se despojó de todo lo suntuoso encargó a su sastre que le hiciera trajes de lana peinada simples el salón de Luis XIV que tenía un villar y ahí se jugaba la lotería fue convertido por Luis XVI en una biblioteca y era un taller que él utilizaba para trabajar porque era muy aficionado a la cerrajería y a la reparación de relojes era buen relojero el rey y buen mecánico también se modificaron las ceremonias a veces contábamos cómo despertaban a los reyes venía un encargado sacudirlo el otro lo peinaba el otro le ponía los calzoncillos bueno parece que durante Luis XVI ya no se dispuso una comitiva enorme para aquella tarea el rey se despertaba con el grito de la luz despiértese y dice para que tenga que estar listo María Antonieta tampoco no soportaba esta rigidez en el palacio y la ceremonia a la que tenía que acudir para que la vistieran dejó de existir directamente se vestía ella sola ¿no? el otro tiempo era muy rígido la reina de Francia por ejemplo si no le daban de beber se moría de sed porque le tenía que que dar de vida un encargado estaba rigurosamente prohibido para la reina servirse ella misma así que si la mina quería excavear algo y se me iba a tomar un vermú un quebracho o algo tenía que llamar al tipo llamar al tipo y le decía vos se servían acá un vermú globo bueno ¿a quién podemos dedicar este catálogo de costumbres versallescas? a mí me gusta Luis Catorce porque dejaba arvejas en la cama a mí la gente que morfa en la cama y se le cae un pedazo me gusta yo creo que uno puede comer arvejas en la cama lo que uno no puede hacer quizá es volverse loco por las arvejas ¿no? demasiado claro a uno le pueden gustar las arvejas pero volverse loco por las arvejas yo conozco muchas mujeres que son como las arvejas es difícil que no te gusten las arvejas les gustan a todo el mundo ¿no? pero es difícil que te vuelvas loco por ellas como las arvejas bueno yo personalmente prefiero mujeres que no sean como las arvejas a unas y a otras a las arvejas y a estas damas uno puede hacerles lo que hacía Luis Catorce con las arvejas se las llevaba a la cama claro Luis Catorce llevaba a la cama arvejas y amigas bueno este ¿a quién más? bueno y a Luis XVI que pagó con cabeza una revolución que era una fuerza histórica imparable quizá no tenía mucha culpa pero no se puede hablar de culpa una revolución es una revolución decía no mire discúlpeme bueno y a todos los que nos conocen y a las mujeres de Versace que usaban tres polleras la movesta la tramposa y ¿cómo se llamaba la otra? secreta la secreta la secreta nuestras mujeres de hoy solo utilizan una pollera a la vez pero por ahí podrían ponerle nombre a su pollera conforme a la dificultad que su extirpación viniera a entrañar así que una mujer que tiene una una pollera que se llama la difícil claro no una pierde el tiempo la difícil la imposible la generosa la abierta la superflua que se llama la ausente bueno la ausente no tiene bueno así que esas son las dedicatorias vamos a utilizar para hablar de ese lugar una milonga que canta Dundo Riverio que se llama el conventillo y que se parece mucho a mejor dicho que el conventillo es un lugar que es ciertamente un poco parecido a aquel Versace de los años del 14 donde estaban todos amontonados y donde se vivía una vida de chismes y de dimes y de diretes y de de llevas y traes y de correveit y de eso así que el conventillo escucharemos una linda milonga que canta Don Edmundo Riverio adelante